Lo he dicho, inclusive abogados, periodistas, cualquier persona que tenga algún dato sobre la ubicación de las personas, podemos plantearlo. Y en este caso ha sido una persona en el extranjero y se coordinó con la policía ecuatoriana, repito, ya hace varios días. Inclusive, como comprenderán, la policía ecuatoriana no tiene los datos concretos ni la fisonomía de, en este caso, este detenido. Hay un equipo de la Policía Nacional en este momento en Quito y con la plena identificación es que se pudo llevar a cabo la captura. Está un poco cambiado, pero sigue siendo él. Eso se le iba a preguntar, ¿cómo así se le encontró? ¿En qué ciudad, en qué situación había gente, familiares, peruanos que habían ayudado al exgobernador a que se pueda mantener durante tanto tiempo en el anonimato, escondido? ¿Cómo fue un poco eso? Cuéntenos, ministro. A ver, no puedo dar en este momento mayores detalles, pero ciertamente han habido colaboradores informantes, gracias a la política que hemos planteado en este gobierno de recompensa. Y esto ha sido en coordinación, repito, entre la policía peruana y la policía ecuatoriana. Teníamos todos los indicios que estaba cruzando la frontera y se le ubicó hace varios días en una casa en la ciudad de Quito. Entonces, se le estuvo esperando ahí en qué momento poder intervenirlo y hoy día de hoy se coordinó, porque ya con el equipo de la policía peruana se pudo ingresar e identificar plenamente a este Gerardo Fidel Viñas. Gerardo Fidel Viñas. ¿Tenía algún otro ciudadano peruano, familiares o esa información todavía no cuentan con ello, ministro? Bueno, todavía no podemos dar mayor información, estamos en plena investigación, yo prefería no adelantarme, pero lo que sí, ciertamente, he hablado más en la tarde con el mismo ministro Serrano, el ministro de Ecuador de Interior. Hemos coordinado, inclusive, para cuanto antes pueda ser expulsado del país, nos lo entreguen en la frontera. He coordinado también con él, porque ustedes saben que cuando hay un tema de que él va al mismo ministro, tiene que haber una correspondencia política acá. Hemos quedado que la entrega sea a nivel netamente policial. Esperemos que el día de mañana nos lo puedan entregar, una vez que terminen todo el proceso legal allá, para que lo puedan expulsar en la frontera, iría al director general de la policía para recogerlo. Importante ese tema, ¿no, ministro? Es decir, él entra ilegalmente, por lo tanto, lo que amerita es la expulsión y nada de un proceso de extradición o qué sé yo. Por lo tanto, como usted bien dice, el día de mañana ya podría estar siendo entregado a nuestras autoridades, justamente en la frontera con Ecuador. ¿Es así? Esperemos, porque recordemos que tiene este señor delitos de lavado de activos, corrupción, colusión agravada, seguridad pública, asociación ilícita para delinquir, tiene tantas requisitorias de, digamos, de tumbes de Lima, ha estado siete años preso anteriormente, acusado de terrorismo. Es decir, no ha sido una persona fácil de ubicar, pero gracias, como digo, a la recompensa ha habido ciudadanos informantes, en este caso al otro lado de la frontera, que nos ha permitido coordinar con la policía ecuatoriana y ahora ya tenemos esta captura. Ya están ocho, ocho los capturados con viña dentro de nuestra política de recompensas, ¿no? Ah, ok, ocho en total en los últimos tiempos por ese tema de las recompensas. Pero me llama la atención, ministro, porque dijo ojalá que así sea, porque, digamos, la única causa por la cual no sería expulsado al Perú sería que el Ecuador también lo quiera, de manera judicial, ¿no?, por seguirle algún proceso. No, no digo, el tema es, más bien lo dije, ojalá en el sentido de que sea mañana, porque eso tiene que ser rápido, hubiéramos querido que sea hoy día, ya por el tiempo no se ha podido. En cuanto nos informe la policía ecuatoriana, estará yendo el director general de la policía a la frontera a recogerla. Como digo, acabo de hablar, he hablado, perdón, hace unas tres, cuatro horas con el ministro del interior ecuatoriano, le he agradecido, por supuesto, esta colaboración, que como se sabe, de ida y de vuelta. Y eso queda muy claro para todos los delincuentes que no hay fronteras. La policía continental está trabajando, y este es un ejemplo más de lo que se puede hacer. Y eso también, como digo, también ha habido ecuatorianos capturados en el Perú, y eso también nuestro vecino país lo agradece, igual que nosotros en este caso, por esta importante captura. Correcto. Dos preguntas últimas, ministro. ¿Tenía algún cambio, sufrido algún cambio físico, alguna operación, algo así, o únicamente lo típico por estar en fuga, una baja de peso, qué sé yo? Había un video sobre una baja de peso que salió hace unos meses, que más bien, la foto que tengo ahora es más bien que está subido de peso, o unos bigotes incipientes, un poco más avergentado. Tenemos también ya la imagen de la casa donde se encontraba, pero digamos, es el mismo y ya está plenamente identificado, ¿no? Una última, ¿ha habido alguien más detenido en esta operación, o esa es parte de la información que todavía no puede compartir, ministro? Todavía no podemos compartir, como eso digo, es una operación que se ha realizado, la captura principal era la de él, y es la que ya hace unas cuatro horas me ha confirmado plenamente el mismo ministro del interior de Ecuador, el cual agradecemos a nuestro hermano país del norte. Correcto. Ministro, hemos sido muy críticos muchas veces con la labor, ¿no?, de la policía, pero creo que también, ¿no?, hay que reconocer el buen trabajo que han hecho, y quedan dos meses y algo más todavía en la cual se podrían venir nuevas capturas. ¿Es así? ¿Están trabajando en eso? ¿Tiene fe de que así sea? Mira, queda mes y medio exactamente, pero este gobierno termina, pero la policía continúa, y hay que pensar a nivel institucional. Entonces, trabajos como estos de la recompensa, que ya tenemos en la segunda lista, temas como la geolocalización, que está funcionando muy bien. Muchas de las capturas que tenemos en las últimas semanas son gracias a la geolocalización, yo creo que son herramientas básicas que le estamos dejando a nuestra policía para que siga haciendo bien su trabajo. Ministro José Luis Pérez Guadalupe, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, hasta pronto. Saludos. Bien, tenemos lo último también, lo último de último. A ver. En caso de Nadine Heredia, nada, ayer los dominicales han estado, pero, ¿no?, muy interesantes, sobre todo, desgranando lo que es esta acusación fiscal, que este jueves la va a ver justamente un juez para definir si es que se abre el proceso ya, y también confirmar o no el pedido de impedimento de salida del país para la primera.